Bueno Mayo, un primer diagnóstico, ¿qué crees que le ha pasado al equipo? ¿Por qué se ha perdido? ¿Cuál crees que ha sido el diagnóstico del partido? Bueno, yo creo que al final... A ellos han metido dos goles y nosotros ninguno, ¿no? Pero es cierto que es un campo complicado, un rival que viene haciendo las cosas bien desde el principio y la verdad que nos hemos encontrado con un gol en contra, no tempranero, pero sí bastante temprano y luego nos ha costado un poquito, yo creo que cuando estábamos mejor en la segunda parte que hemos podido contrarrestar el gol de ellos con dos o tres ocasiones buenas nuestras no hemos tenido la pizca de fortuna que hay que tener para que el gol entrara y bueno, en una jugada aislada nos han metido el segundo y luego ha sido más difícil Más allá de eso, ¿qué crees que le ha podido faltar al equipo para hoy no perder? ¿Crees que le ha podido faltar algo? Bueno, al final cuando pierdes puedes decir que ha faltado muchas cosas pero la verdad que ha sido un partido muy disputado, en este tipo de campos se gana por pequeños detalles y han sido detalles, ¿no? El primer lugar ha sido una jugada de balón parado que centran un pase atrás y marcan gol y bueno, y el equipo yo creo que hemos competido pero yo creo que ellos han estado más intensos que nosotros ¿Habéis salido pensando en la derrota contra el Vélez? Me refiero a que si os afectó en demasía y hoy habéis empezado todavía pensando en la segunda fase veníamos con la ilusión de conseguir la victoria y de resarcernos de la derrota de Vélez la verdad que en los primeros minutos no ha pasado prácticamente nada hasta la acción del gol de ellos y bueno, la verdad que es una pena porque al final vienes aquí con la ilusión de poder conseguir los tres puntos no lo consigues, pero bueno, al final este partido ya ha pasado a visualizarlo, a corregir errores y el próximo fin de semana hay otro partido importante y bueno, al final veníamos de una racha buena ahora llevamos una racha mala y hay que cortarla cuanto antes ¿Cómo está el vestuario ahora mismo? Porque es lo que tú dices, ¿no? Varios partidos sin perder y ahora dos seguidos perdiendo, igual que pasó en la primera jornada al final eso al equipo le jode, ¿no? Sí, sí, al final pues eso, tú eres capaz de cortar la primera dinámica negativa que tuvimos al inicio de temporada y con cinco partidos consecutivos sin perder con tres victorias y bueno, pues el equipo, la gente se ilusiona nosotros también estábamos ilusionados de ir para arriba pero bueno, estos golpes en estas categorías pues sirven para dar un golpe de realidad, ¿no? de decir que aquí todos compiten, todos son buenos, como nosotros o más y que si no estamos a nuestro nivel máximo pues vamos a sufrir o sea que hay que levantarse cuanto antes y cortar la racha negativa esta ¿Es una vuelta como a la tercera jornada o es una situación diferente? No, es diferente porque yo creo que al final, bueno, los resultados son muy parecidos, ¿no? A la tercera jornada, a la que lo has dicho pues me he acordado pero bueno, no, es diferente, ¿no? Es diferente porque nosotros ya somos capaces de lo que somos, o sea, hemos visto ya de lo que somos capaces de hacer y tenemos que volver a las andadas, no hay más las noticias totalmente a la tercera jornada, no hay más